Este fenómeno ha evidenciado un conjunto de tensiones y cuestionamientos de nuestro sistema educativo y también de nuestro modelo educativo, muchas de las cuales son tensiones y cuestionamientos que ya estaban visibilizados hace años y que, por cierto, también fueron las bases para el estallido social de octubre el año pasado y que hoy día ciertamente cobran una nueva expresión. Y acá no es que el tema de la desigualdad haya surgido en este periodo, pero sí fue muy evidente que el 40% de los estudiantes no tenía acceso a Internet y esto se concentraba especialmente en un grupo de estudiantes de bajos recursos y de áreas rurales. Sin embargo, en algunos círculos de expertos, se sigue poniendo énfasis en la continuidad del proceso educativo de manera virtual por sobre la realidad de la desigualdad en el acceso de estas herramientas en Chile, lo que al menos parece preocupante. Lo que nos muestran entonces los fenómenos actuales es más bien el claro fracaso de este sistema y sobre todo la necesidad de empezar a buscar alternativas, o sea, de hacerlo de otra manera. ¿Por qué el fracaso de este sistema en el ámbito de la evaluación? Básicamente porque no cumple con los supuestos y propósitos que lo fundamentan. Este es el momento en que pongamos en juego el desarrollo que tienen los enfoques pedagógicos y los paradigmas, sobre todo, y abordar un currículum crítico significa también que la escuela entiende que el currículum crítico busca también la transformación. Y cuando busca la transformación reconoce, ¿no es cierto?, su territorio, las condiciones en que está la escuela, la familia, la comunidad, y por lo tanto sabe que el hacer que tiene el educativo es para transformar, ¿no es cierto?, vidas. Este momento es una oportunidad única para detenernos, pensar qué estamos haciendo y poder realmente realizar un replanteamiento profundo y sobre todo con el poder que ejerce la evaluación en la identidad de los sujetos y los establecimientos, repensar la evaluación en un sentido completamente distinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!